Ya sabéis, seguidme en Twitter Es importante Es importante Meterse en el En el Instagram mío, para seguirme Y para enterarse de las cosas A ver, mañana es fiesta Si chicos, mañana es fiesta, menos mal Yo no puedo jugar bien hasta que mis padres me compren un nuevo joystick Oh, que pena tío Dijiste Black Ops 4 He dicho, no me joda Vale, pues espérate, esto lo rectifico yo rápido Chavales Perdón por el retraso, pero no Black Ops 4 Es Black Ops 2, ahí está toda la gente que está jugando Ahí está el suscriptor, suscriptores por ahí Lo que tengas por la historia de ese clan La peña y yo Qué guapo estoy, por Dios Madre mía, madre mía, por Dios, por Dios, por Dios Ya está Ya he dicho Black Ops 2 Madre mía Perfecto, perfecto, perfecto Gracias, Waladuti, no me da ni cuenta de que habías dicho eso Te prometo de verdad que no me da ni cuenta De que había dicho eso A ver Está subiéndose la InstaTory A ver si se sube Perfecto Voy a... ¿A qué más, compañero? Uy, quién es ¡Hombre! Ese tío ahí, bueno ¿Quién es? No me he enterado de quién ha sido ese, ese hombre Lo que ha dicho es Team Búho Qué grande Ahí, ahí, menos 8, gamer Un saludo para él Gracias, chicos Gracias a todos Mierda, me ha reventado Vale, venga, vamos Equipo Equipo Quiero Vsat A mansal No Vsat No party No Vsat No party Aquí ni nadie, tú Uy, pensaba que se iba a sogar por ahí, ¿sabes? Nadie por aquí, tío Qué extraño Qué extraño que no haya nadie por aquí, tú No he cogido ni la bandera, ¿sabes? ¡Vamos, vamos, vamos! Vale Bien, bien protege esta parte Protege el pasillo Perfecto Muy bien Por la de esto, compañero Por la de esto usted viene también Bien Perfecto, perfecto, perfecto Lo estamos haciendo bien Bien, bien, bien Sí, señor Así en sí Así en sí, equipo Así en sí Muy bien ¡No! Mierda, tío ¡Ay! ¡Qué láctima! Bueno, soy retrasado Pero no es por el retraso Así soy yo Y la gente, tío Perdemos alfa Han cogido la bandera de alfa ¡Qué cabrón! Han cogido nuestra bandera de alfa De alfita Alfita alfa La gente parece que huye de mí o algo Bien Vamos, 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 vamos Vale, otro más Amenaza eliminada Vale, vamos a dejarlo en paz a ese hombre Bueno, bueno, tú la conexión La conexión Que ha pegado un tirón Que flipa Perfecto Perfecto Oh, otro buen salt Se han sacado a mis compas ¡Qué grande, mis compañeros! ¡Qué grande, mis compañeros! ¡Qué grande, mis compañeros! ¡Qué grande, mis compañeros! Vamos, vamos, vamos Ahí estamos Sí, señor Vienen tres, ¿eh? Vale, cuidado Perfecto, otro más Tengo un V-sack Cuidado que por ahí hay uno Casi te matan, crack Perfecto Me queda nada para sacarme la racha Vale, tengo la racha Don't worry Tíralo todo Vale, perfecto Vamos, vamos, vamos Que estamos reventando, chavales Vale, mía Que estamos reventando Madre mía El spam del bueno Madre mía El spam del bueno Chavales, por favor No hagáis spam, tío ¿Tienes calocutigos? Sí, chicos Lo tengo Tengo calocutigos Tengo calocutigos Y lo puedo subir si queréis No me importa Toma, cobre Hola La que se acaba de sacar ahí, chavales La que se acaba de sacar por ahí, compañeros Venga, vamos, vamos, vamos Vamos que reventamos, tú Vale, muerto Vamos a tirar esto Venga, perfecto Venga, seguimos Otro VSA No me entiendes nada mal Otro VSA, la verdad ¿Para qué no vamos a engañar? Vale, bien Uy, me lo llevo yo Menos mal Menos mal Cargando PM Nadie por aquí Vale Quedan 47 segundos Tengo un VSA Pero no quiero tirarlo Porque si no Es tontería Faltando 40 segundos Lo tengo Me llevo todo Perfecto Aparcado Perfecto Sí, señor Sí, señor Reventando al equipo contrario Como a mí me gusta Otro más Venga Hay que tener Hay que tener Muy bien jugando ahora Ahora es el momento En el cual no podemos cagar Ni nadie Aquí tampoco Ese sabía donde estoy Tres Dos Uno Vale Perfecto Perfecto Un soñito para Jaime Angulo Juega a Cácero Tuticosa Así juego contigo A ver Te desafío a jugar Balleta Y aceptas el desafío Hola Sabes por qué Sabes por qué no me van Los servidores de Black O2 Tienen los DLC Si tienen los DLC Puede ser por eso Un abrazo Un soñito para Manotorio Chicos Muchísimas gracias Juan José Juan José Recome Y Fels Perfecto Eres muy bueno Muchísimas gracias Felipe Saez Juan José Agueldo Velasque Un soñito muy grande Chicos Gracias Tomamos C Cuidado que por ahí viene uno Por ahí viene uno Compañero Quítate del medio Quítate del medio Sí, sí Te he visto Te he visto Vale Tomamos B Vale Vamos a tirarle esto Ey la gente tío Ay me iba a llevar los puntos Pero no los lleva Qué lástima Vale Pues la gente no juega O qué coño pasa Que hay un pavo Por lo que veo Pero No entiendo No entiendo yo La gente Cómo juega Vamos a coger la bandera Entonces En ese caso Vale Venga Seguimos Seguimos Así puede caer la nuque Tío Venga tú Que por decirlo Me van a matar Vale Me pongo nervioso ya Vale Venga vamos 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 No Chaval Ha faltado El cantón Vale La ha matado Mi compa Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí Que estoy viendo Que me van a matar No sé por qué Veo que me matan Tú Vale Tiramos esto Por aquí Vamos Sigue por ahí Creo Por las palas También Carlito cabrón Carlito cabrón Tío No Nuevo miembro Madre mía Se ha hecho Nuevo miembro Que tapé Fili91 Muchísimas gracias Tío Eres un puto Crack Muchísimas gracias Segundo miembro Del canal Nuevo miembro Del canal Madre mía Estamos hoy Que los partimos Chicos Ya sabéis Dale un pedazo El like Hay que llegar A los 100 Tío Muchísimas gracias Por ser miembro Del canal Tío Me debes una cachimba ¿Qué coño? ¿Quién eres? What the fuck? ¿Quién eres? Me ha dicho Que debes una cachimba ¿Quién eres? Tío Hostia Eh Ero Merchan Que cuando tú Me desconfío en ti Tío Me ha matado Porque Carlito Creo que está Viendo mi directo Perdió el nuque Pero ganó un miembro Bueno la verdad Hay que haber salido positivo 49-3 Chicos Saludos a Menos 8 Gamer Un suscriptor A Digo también Que está por ahí Y muchísimas gracias Al nuevo miembro del canal El Isaac Ostras tío Mira que cabrón Que buena tío Muchísimas gracias Tío Que crack tío Madre mía Eh Trex HD Vamos a agregar a esa cuenta CL Anton ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a todo De verdad Max Narcotin Bienvenido Y por pertenecer Al Team Wo Tío ¡Gracias!